La sensual ex vocalista de Playa Limbo, María León, suele romper corazones cuando se muestra en sexys fotos o deja ver sus piernas de infarto. Pero esta vez la cantante mostró sus curvas al revés. Sí, se subió en un tubo y sostenida con las piernas dio vueltas, hipnotizando mientras lo hacía en cámara lenta a sus seguidores. No dejes que el miedo a caer te impida volar, erótica, sin mostrar de más ella ya ha mostrado su talento. Fa el baile en el reality bailando por un sueño y ahora muestra cómo baila pole dance. Al que le gusten los indios que se vaya, diputado racista es captado insultando el conjunto en tonos grises es deportivo y aunque... No muestra de más, no lo necesitó para enamorar a miles. El erótico baile le ganó comentarios como... Eres simplemente talentosísima OMG por eso eres mi inspiración. Siempre que voy a hacer una figura, pienso en te y... Eres pura inspiración te amo, ser la mujer más hermosa y que aparte te guste el pole dance nos vuelves locos de amor. Por ti, maravillosa mujer, te admiro, te amo y te sueño, siento que te amo. ¡Gracias!